Ya esta grabando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja En unos de tres! Incluso la verdad es de que vamos por una meta de dos mil likes Para mas videos asi y por nada chicos Ya saben Música Estan bastante bien y estos de quienes que guat! Y pues nada chicos estamos aqui con mi compañero Rulis ¿Qué tal? Hola a todos, no olviden que va a dejar mi canal ahí abajo XD Autopromo Voy a cortar esa parte Y para chicos les quería comentar De que en esta ocasión estamos aquí No, casi me caigo Les quería comentar de que en esta ocasión Estamos aquí jugando con este compañero Se llama Rulis, chicos, les dejaré su canal en la descripción La verdad es que es chido el vato Si se quieren suscribir y ir a ver su canal y si les gusta Pues se pueden suscribir, son totalmente invitados Por mi compañero Rulis Y pues nada chicos, se los dejaré su canal en la descripción Ya saben chicos, y pues nada Ya haber comentado esto, les quería comentar de que estamos jugando En Minecraft de PC, mucha gente me pide Variedad en el canal, así que pues en esta ocasión Estamos jugando aquí, este vato es pro en PVP Es pro Full HD ¿Verdad? Y pues nada chicos, vamos a Regenerar, regenerar, y vienen vatos Vámonos, vámonos, vámonos Ok, no, se la crió Se la crió el wey, vamos, vamos, matamos, perfecto Ok, trae poca vida No, no te puedes A ver Han llegan Han llegan Calma Y lo mató, lo mató, lo mató, lo mató Perfecto, lo matamos Y como les digo chicos, les quería comentar más que todo Este video era un poco informativo también Para comentar cositas del canal Les quería comentar más que todo De que ya vienen lo que hicieron los videos diarios Ya saben que en esta semana estuve muy inactivo Básicamente por los exámenes Ok, aquí están campeando muy, muy duro Ok, perfecto, tiramos ese Eh, ¿dónde estás compañero? En el centro, en el centro, en el centro Ok, ok Ven, ven, ven Me van a tirar, me van a tirar ¿Dónde estás? Estoy en el centro, estaba ahí en la Esa es la intermedia Y pues nada, espero que disfruten el gameplay Estamos aquí jugando con Ruli Estamos en el servidor de Hypixel Y pues nada Oh, nos llegan Perfecto Lo mató, lo mató, lo mató Recteado, Recteado, Recteado Ok, perfecto Eh, pasamos por acá Que está otro Lo matamos Perfecto Ok, perfecto Viene, viene otro Llevo cinco kills Eh Mata, lo mató Ay, ya, ya Pro Oye, ya otro Acá está Eh, estaba partida Estaba Oh, este vato se revienta Ok, perfecto Perfecto, perfecto Eh, ¿no tienes a No tienes manzanación? No Primera que no hemos muerto Mata uno Ok, ok Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Acá está campeando Yo me encargo de él Ey, tú quédate en el centro Por si me mata Ya estoy girabando Ok, ok Este va a estar Easy, sencillo Ey, el vato estaba como tipo AFK Buena, GG, compañero Vamos a ver que la siguiente Chavales Siguiente partida Vamos a agarrar este cofre Perfecto Nos tocó un poquito De bolas de nieve Y pues nada El anterior la ganamos Madre mía Toma, toma Una manzana de oro No, no, yo me voy Adiós Adiós Aurus Pajuares Y este también Pajuares Que no se caiga Que no se caiga Mátalo aquí Perfecto, perfecto Tenemos todo Y no nos vienen Perfecto No tienes armadura Algo para que me hagan Sí, sí, sí No tienes una mejor espada Porque tengo una espada De piedra Ah, hacha nada más Es que con hacha No pasa el block Hating Ok, aquí tenemos Tenemos esto Y nos vienen Vienen, vienen Ok Yo siempre estoy Que está haciendo los puentes En el mercado De los bloques Deberías de darme bloques Ok, perfecto Lo matamos Y ya una vez De este nos curamos Eh, no tienes bloques Dame bloques Ah, ok Tengo bloques Tengo bloques No problem No problem Básicamente yo soy muy activo Y sé que muchos lo notaron Pero, eh Pues básicamente No los había traído Por el problema ese De la Incon De la escuela De los Expulsiones Moriste, moriste Yo te defiendo Ah, mori Yo te defiendo Estuvo muerto Muerto y tirado GG Pues GG compañero Voy a subir acá Para ver si me puedo poner Algo de armadura Tienes a uno enfrente Ahí en la torre Sí Ok, ok Perfecto Voy a equipar Full Una mejor Estaba Esto es mejor Ok, vamos a Vamos a botarlo Igual Moriste Pero yo puedo Puedo dar Una buena peleadora Compañero Muy bien Patera Está en la esquinita Según me quiere tirar Mira, mira Mira, mira Cuidado que tiene La caña Saqué De empuje Oh Qué bueno que me dices Para no acercarme Ya me voy Adiós Pero No tenemos nada aquí No tenemos nada acá Eh Tú ya Captar Captar Gamer Gamer Pro A ver No tengo caña Tengo caña Pero El único problema No Lo para el bloque Brinca, brinca Tíralo con bolas No, no No, no Tíralo con bolas Ok, ok Lo mato, lo mato Lo mato GG compañero GG compañero Perfecto Eh Miren toda mi equipación Madre Ok, ok Come manzanita En su carita Y pues nada chicos Era muy camperito Si les gustó este video Ya saben Si quieren que traiga más videos así Básicamente De gameplays de Minecraft Y así nos puse el video Con su like Y les quiero comentar chicos De que la verdad Estuve muy inactivo Últimamente Por trabajos en la escuela Desde el día de mañana Yo empiezo la continuidad En el canal Les quería pedir perdón chicos Pero básicamente También deben de saber Que yo Aparte de esto Yo también tengo Mis cosas que tengo que hacer Obviamente la tarea Y todo eso pues Me quita mucho tiempo Y es el tiempo que yo dedico A YouTube Realmente cuando Tengo muy poca tarea Y cosas así En mis tiempos libres Básicamente Pues básicamente Es lo que trato de hacer O sea Hacer videos Y cositas así Pero pues nada chicos Ya voy a tener un poquito más De tiempo libre Voy a tratar de organizar Mucho bien Mucho bien Mucho mejor Y bueno chicos Me despido aquí Con mi compañero Rulis Y bueno chicos Espero que les haya gustado Aquí estamos con mi compañero Rulis Ya saben En su canal En la descripción Les pondré una anotación En la cabeza De Rulis Píquenle Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho La verdad es que Si quieren que siga Trayendo micro de PC Que veo mucha acertación O incluso La verdad es que Vamos por una meta De 2000 likes Para más videos así Y bueno chicos Ya saben Ya está grabando Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero